El presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, denunció por su cuenta de Twitter el ataque de colectivos motorizados del gobierno que impidieron la entrada de la comisión al Hospital Universitario del Estado Zulia. Destacó que los sujetos agredieron físicamente a diputados, periodistas, doctores y pacientes. Por otro lado, Olivares denunció el deterioro en el que se encuentra el Hospital General del Sur a tal punto que las aguas negras inundan las salas de diálisis. José Manuel Olivares destacó que seguirán recorriendo los diferentes centros de salud a nivel nacional para denunciar la crítica situación en la que se encuentran.